¡Así es, gente! Ahora, ¿con qué pendeja pendejada me vas a salir? Acaba de salir el nuevo calendario del evento Free Fire World Series en Tosa, que llegará a Free Fire Latam. ¡Ah, caray! ¡Eso sí me interesa, eh! Pero no solamente eso, sino que también acaba de salir una nueva Scar de la Free Fire World Series, que la verdad está demasiado, pero demasiado loco. Así que el día de hoy vamos a sacar la nueva Scar de la Free Fire World Series, y claro, también vamos a intentar sacar la MP40 que iba a llegar gratis a nuestra región. Y ya por último veremos cómo es el nuevo calendario del nuevo evento Free Fire World Series. ¡Sí! Es por eso que el video de hoy se llama... Así es el evento de la Free Fire World Series Power, que llegará a Free Fire Latam. Esta información vale millones. Bueno amigos, ya me encuentro en la región de Pakistán. Como siempre. Y sí amigos, aquí en esta región, pues ya se adelantaron con todos estos eventos de la Free Fire World Series. ¡Claro que sí! Tanto así que ya sacaron el calendario y todo. Lamentablemente en nuestra región Latam, pues tenemos que esperar unos días para que puedan llegar todos estos eventos. ¡De veras se pasan! Pero sí, ya está confirmado que estos eventos, pues van a llegar a nuestra región. Pues sí wey, no mames. La verdad que estos eventos, amigos... ¡Wow! Es que de verdad está increíble. ¡Nata me lo juro! La Scar me quedé impactado con los atributos que tiene. ¡Pues no le creo nada! A ver, vamos de una vez a Look Royale. Luego nos vamos a Free Fire World Series Gacha. Y ojito que aquí está la Look Royale de la Scar Free Fire World Series. ¡Qué hermoso! No sé cuántas veces estoy diciendo Free Fire World Series, pero... ¡Sigan viendo! A ver, amigos, aquí podemos ver que hay dos armas. A ver, esta MP40 se suponía, se rumoreaba que iba a llegar gratis a nuestra región, pero pues nos engañaron con un ticket de oro. ¡Esos bastardos me mintieron! Sí, un ticket de oro que hasta mucha gente me ha dicho que ni siquiera le dio el ticket de oro. ¡No se amarte! Aquí tenemos los premios de la Look Royale. Aquí está la Scar y ¡ojito! ¡Mira eso! ¡Uy! ¡Está buenísimo la animación, eh! ¡Es hermosa! Oye, pues de esta Scar no está nada mal. Me gusta... ¡Mmm! Me gusta el diseño, me gusta cómo se ve. No, pues no se le pide nada más. La verdad que sí está muy simple, pero está buenísimo para ser simple. Guardián Esmeralda. El poder y la responsabilidad van de la mano. ¡Ay, qué bonito! Los atributos doble velocidad de disparo, una penetración de armadura, menos una velocidad de movimiento. ¡¿Cómo?! De verdad que esta arma fácilmente puede reemplazar a la Scar evolutiva, eh. No digas mamadas, Mary Jane. A ver, amigos, la verdad que sí se ve bastante bueno. O sea, se ve muy buenísimo, de verdad. ¡Sí! Luego tenemos esta MP40 que, pues sí, esta MP40 no tiene ningún diseño, ningún efecto. No, 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 no. A mí no me gusta eso. Solamente tiene, pues, un diseño verdecito con amarillo, que, pues, está bastante bueno. No les voy a decir que no. Si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey. Los atributos son uno de rango, una penetración de armadura, menos una velocidad de recarga. A ver, a ver, a ver. La verdad que si Garena lo regala, pues, oye, no está nada mal. ¿Es neto? Sí creo que lo van a regalar porque es una MP40 bastante básica. ¿Quién sabe? Ahí sí no te puedo decir nada. Luego tenemos algunas M4A1 que son, pues, bastantes antiguas. Que, pues, sí, está toda la incubadora de la M4A1 aquí también. ¿Ya ves, Vivi? Esas sí son ofertas. Vamos a ir por esta SCAR que, la verdad, espero sacarlo al primer giro. Te estás volviendo un soñador muy bueno, Max. ¿Te imaginas que me saca el primer giro la SCAR? Se cancela todo. O al menos estos diamantitos que, pues, oye, no viene nada mal, ¿eh? 528 diamantes. Amigos, espero que al menos me salga la MP40. Tampoco pido que me salga la SCAR el primer giro. Ese es un verdadero hombre. A ver, primer giro, amigos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Ojito, que se abre la cajita. A ver. Uy, no. Me da miedo, ¿eh? Me da miedo porque ustedes me dijeron que si sale naranja es que sale el premio mayor. Ojito. No. No puede ser. Ay, ¿qué es el token? No. Bueno. No, no me salió nada el primer giro. Oh, ya valió madre. No me salió ningún arma, ni siquiera la MP40 básica. Unos minutos más tarde. Segundo giro, amigos. Ya vamos con este 20 giros. A ver, vamos a ver si en esta sí sale. Espero que sí salga una ermita. Esto se va a poner feo. No sé, cualquier arma, cualquiera, Garena. Dame cualquier arma, pero que sea una. Vamos a ver. Ojito. A ver si sale una épica o algo. A ver, a ver, a ver, a ver. Encuentro esto misterioso. De nuevo la ficha, segurísimo. Se los dije, es que de nuevo la ficha. Y todo puro básico. No puede ser. Tranquilo, hombre. Tranquilo, hombre. Tranquilo, hombre. A ver, ya voy 20 giros y todavía no me sale nada. Pero estamos comenzando. Estamos comenzando. Oh, Rosy, me agrada este chico. A ver si en esta sí sale. A ver, vamos a ver. Ojito. Ay, no me salió nada. Creo que no. No. No me digas. Mira, solamente me sale una ficha por cada 10 giros. Y esta ficha es por pena. Garena me lo da por pena. Ni siquiera me sale un arma o dos fichas en un giro. La verdad, las cosas como son. No puede ser. Esta ficha me lo dan por pena. 231 diamantes. Wow, eso fue muy rápido, Scooby. Me alcanza para 20 giros más. No sé si me vaya a salir o no. Ya perdí la esperanza. No, es que no creo que me vaya a salir en este giro. A ver. No, es que no me salió. No me salió. Se los dije. ¡No! ¡Maldición! Siempre sale una ficha por cada 10 giros. Es que siempre sale una ficha por cada 10 giros. Y en la misma posición. ¡Qué mentira, loco! ¡Qué mentira! 50 giros. 500 diamantes. Y ni siquiera me salió un arma. A ver si aquí me sale. No, es que no me sale. Y mira. ¿Me va a salir en la misma posición? Ah, cambió de posición. Ahora sí. Ah, sos red troll. Ahora sí me salió la ficha aquí. Amigos, tengo en total, pues... A ver, vamos a reclamar esto que me da una ficha más. Ojito que tengo 6 fichas. Vamos a ver si en la tienda, pues, me alcanza para la SCAR. Ah, que me pide 16. Y para el MP40 me pide 8. Oye, pues no me alcanza para ningún arma. ¡Y se acabó todo! ¡Me lo robaron, Carmine! ¡Todo! Amigos, me encuentro en el evento Free Fire World Series. Y ojito que aquí tenemos el evento que ya salió en esta región. Pero, lamentablemente, no me carga la imagen. No sé por qué. Debería ser porque es un evento avanzado. Tiene razón lo que dice. Pero tenemos un arbolito. Sí, los arbolitos volvieron a estas regiones, ¿eh? Ojito. ¡Wow, wow, 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 wow! También tenemos este paracaídas que es de la Free Fire World Series. Que, pues, a ver, la verdad que... La verdad que está buenísimo, ¿eh? Me gustan bastante los colores y el logo, pues, está muy bueno. Y luego tenemos 3 tickets de oro. Si no tienen nada que poner, no pongan nada, güey. Pero si nos vamos a Free Fire World Series Event Timeline. ¡Excuse me! Podemos ver el calendario oficial de la Free Fire World Series. A ver, algunas cositas que podemos ver aquí. Que es un hacha y un carrito de la Free Fire World Series. También puedo ver aquí que hay una cajita de muerte. Y por loquearnos el 21 de mayo, que es la final, nos dan una mochilita con efecto. Esta sí es buena. Sí, sí, sí me gusta. Kcio tiene que ver la play 우리가. Pero realmente pare S.